En este vídeo vamos a ver la evolución de mi acuario de 80 litros, 69 reales, donde viven y se reproducen mis platis coral, que son todos ya nacidos en esta casa. Aparte de los platis coral, tengo 5 gambas japónicas, un otocinclus afinis que pasará pronto al acuario de otos, y 2 guppies que tenía antes y ahí andan molestando a las hembras de platis. En este vídeo veremos la evolución del acuario mediante diapositivas de fotos, también veremos a los peces más tranquilos grabados usando el zoom óptico de la cámara y veremos algún primer plano del mismo. La cantidad de alevines debe de ser de unos 20 o más, aunque pueden no verse todos. El problema de la superpoblación ya ha llegado a mi acuario. Cuando se tiene un acuario bien plantado y se tienen peces o bovivíparos, o sea, que mantienen sus huevos en su útero y el pez nace ya formado y con capacidad de nado, lo normal es que se reproduzcan de esta manera. Este es el pase de diapositivas. Perdonad por la calidad de las fotos, no es la mejor, pero así podréis ver mejor la evolución y cada foto equivale a un mes. Las plantas son las siguientes. La tapizante es sagitaria subulata, también tengo rótala rutundifolia, bogostemon, octopus y musgo de java. Este tipo de acuario lo considero de fácil mantenimiento e ideal para gente que se quiera iniciar en el mundo de los plantados. Aunque el abonado es a diario, las podas de plantas suelen ser cada 15 días. Sé que algunos pensaréis que no es tan fácil mantener un acuario así para principiantes, pero con un poco de organización y ojo se puede conseguir de manera fácil. Con 48 vatios de luz blanca 6500 grados Kelvin T5 en 69 litros y abonado con CO2 continuo una burbuja por segundo, las plantas crecen sanas pero no demasiado deprisa, lo cual me permite relajarme con las podas pero sin descuidar y siempre dando forma que yo quiero al acuario. Cada dos meses puedo todas las sagitarias subulata y eso sí que me lleva un rato más. Al tener peces platis tengo que controlar mucho el pH con el CO2 y he conseguido mantenerlo en 7 o 7,2. Esto lo he conseguido teniendo un KH a 5 y no inyectando demasiado CO2. También os digo que durante los primeros meses no podré demasiado pues dejé que el acuario madurara y me interesaba tener la mayor masa vegetal posible para que compitieran con las algas, pero siempre sin descuidar la salud de las plantas. El filtro mueve 450 litros hora, aunque con las cargas y el paso de los meses el flujo se reduce. Siempre tenéis que tener el filtro en buenas condiciones pues allí se aloja la colonia bacteriana que transformará la sustancia nociva en otras sustancias menos tóxicas para nuestros habitantes. El abonado del acuario lo establecí hace unos meses y los consumos diarios son los siguientes. 1,5 miligramos litro de nitrato, 0,2 miligramos litro de fosfato y el potasio simplemente lo añado a razón de 4 miligramos litro, ya que no realizo ninguna medición test. Os digo que ya solo mido una vez al mes para ver si está todo bien. La reserva en la columna de agua es de 5 miligramos de nitrato y 0,3 miligramos de fosfato. Yo el abonado lo hago con sales pues considero esta forma más económica y la más eficaz de abonar en nuestros acuarios. Aunque el abonado con sales ya lo veremos en otro capítulo de forma más extensa. Volviendo a hablar del pez plati, Sipoporus maculatus es un pez que necesita aguas media blanda a dura, un KH no demasiado bajo aunque esto no le afecta mucho y un PH a partir de 7. Admiten un poquito de sal, pero el sodio y los acuarios plantados son prácticamente incompatibles. Se recomienda tener tres hembras por cada macho, pues estos las persiguen todo el día para parearse y pueden llegar a estresarlas. También se recomienda un acuario bien plantado donde los peces puedan descansar, esconderse y salir del estrés. Si se quiere reproducir plático oral, lo único que se ha de hacer es poner unas cuantas hembras y un macho. Ellos harán todo por sí solo. También se recomienda tener las condiciones de agua ideales para este tipo de pez. El único problema que existe con la reproducción es que las hembras y los machos se comen a los alevines recién nacidos y tienen la ocasión. Entonces, si se tiene un acuario plantado, solo los más fuertes sobrevivirán. No recomiendo meter a los peces en parideras, pues aquello estresa una barbaridad a los animales. Es preferible tenerlos en el acuario y que sobreviva uno o dos alevines a meterlos en una paridera y que la madre sufra. Se estrese y pueda provocar un aborto. Considero que es mejor tenerlos en el acuario y dejar a la naturaleza actuar por sí misma. Solamente los individuos más fuertes sobrevivirán y se reproducirán. Muchas gracias a todos. Si os ha parecido interesante, suscribiros para más vídeos.